Antes que ser pintora, sé es artista y en mí había un llamado muy fuerte de sensibilidad y de conectarme con el sentir. Busqué varias opciones, primero hice escultura, escribía y realmente siento que con lo que hubo más conexión fue a través de la pintura. Comencé a explorar sola, de hecho casi que mi trabajo es autodidacta. Después busqué al maestro Juan Fernando Polo, hice algunos cursos de extensión con Bellas Artes, pero finalmente ha sido un trabajo en solitario. En este momento estoy pintando abstractos. La exposición que tengo en este momento es paisajes, la exposición se llama Selvas y Litoral. Es una evocación de los ancestros de nuestra tierra, del paisaje que vivimos con el que cohabitamos. En cuanto al color, la impronta es fuerte, es transmitir la vibración y el sentir a través de esos rojos, de esos naranjas, en una alta tonalidad, en una vibración alta. A ver, en este momento yo estoy exponiendo en Nueva York, también en Marisales y hay proyectos para Madrid y para Italia. Tengo una conexión muy fuerte con mis ancestros, con mis aborígenes y realmente en esta exposición quiero exaltar ese legado del planeta que tenemos y al cual no le damos una mirada y al cual estropeamos continuamente y a diario. Entonces no lo hago de una manera panfletaria, el decir, mire, están dañando la tierra, sino más bien, mire, esto es lo que tenemos, esto es lo que nos fue prestado, es exuberante, es hermoso, cuidemos.